La Policía Nacional capturó y deportó a un ciudadano venezolano circulado por la Interpol. Se trata de Efraín José Péreda Carrera, quien en su país enfrenta cargos por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y asociación para delinquir. Péreda fue escoltado hasta el Aeropuerto Internacional de Managua por varias patrullas con miembros de la Dirección de Operaciones Especiales. La Comisionada General Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, dio los detalles sobre este caso. Vamos a informar sobre la captura de un circulado por Interpol de Venezuela por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación ilícita por delinquir y legitimación de capitales. Estaba circulado con nota roja el ciudadano de nombre Efraín José Péreda Carrera. Este elemento se dedicaba, de acuerdo a la información que tenemos, de la actualidad de Venezuela, al traslado de droga de Venezuela hacia Ucrania. En su momento, desde el 2010, está circulado, desde el 2010, agosto del 2010, por la actualidad de Venezuela. En su momento se hizo una operación en Venezuela, se capturó un avario y este elemento había quedado sin detener. Se logra ubicar, identificar a Efraín José Péreda Carrera en el departamento de Huaco. Ahí fue calculado, de inmediato se hizo una coordinación con la autoridad correspondiente y el día de hoy va a ser entregado a la actualidad de Venezuela.